bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos y en esta ocasión vamos a estar platicando para iniciar el vídeo de ferrari si usted es un tifosi si señor sigue la desbandada se está yendo mucho personal de ferrari en esta reestructura que anunció john elcan se fue obviamente matavinoto llegó fred baser se fueron también algunos ingenieros david sánchez que es el padre del sf 23 y el día de hoy llegan informes desde italia que argumentan aseguran que lorence meckis que es el director de carreras del equipo ya no va a estar en ferrari así es señores hasta el momento no se ha pronunciado ferrari en ferrari todo sigue igual obviamente están concentrados en el gran premio debacú que vamos a estar platicando unos momentos más porque ya está confirmado cómo va a ser el formato al sprint pues bien es que me quise ya no estaba justo trabajando en ferrari se fue david se fue vinoto que son gente precisamente dentro de su entorno se comenta que el problema de mequis es benedetto viña el cio de la marca el cio de ferrari john elcan anunció muchos cambios dentro del equipo que ya se está reestructurando e incluso el día de ayer estuvimos platicando en el cual ficharon a dos ingenieros de red bull muy bien posicionados para entrar en la próxima temporada y para dónde ver me quisa trabajar en red bull señores en ese sentido con alfa tauri se lo llevan a la estructura de faenza y es que recordemos que él estuvo trabajando más de 10 años entre minardi toro rosso así es que no desconoce para nada la estructura de red bull en ese sentido con alfa tauri vamos a estar analizando algunos escenarios ferrari por principio de cuentas se está cayendo a pedazos se está cayendo a pedazos los de maranello esa estructura que están realizando fred va a ser no llegó pues vaya a un lugar muy muy cómodo que digamos el auto no está funcionando leclerc se sabe que no está a gusto tampoco ya en el equipo carlos sainz que si los rumores de que lo colocan en audi que si lo colocan en ferrari en otro equipo hay también algunas cosas media rara se está pasando con los pilotos del cabalino rampante bien vamos a estar realizando qué posición va a tomar mequis en alfa tauri va a estar trabajando conjuntamente con france tos pero hay diferentes versiones la primera versión que puede ser mequis el que ocupe el lugar de france tos cuando se retire el director del equipo de faenza y es que france tos al momento ya cuenta con 67 años de edad al principio de la temporada se le preguntó cuánto tiempo iba a ser como director de alfa tauri evadió la pregunta no contestó absolutamente nada pero hay quien dice que precisamente para ocupar el lugar de france tos otra versión recuerdan ustedes que hace un par de semanas se dio la noticia en el cual se basan fetel puede regresar a red bull a final de temporada ocupando el lugar de quien dejé el marco como asesor pero yuki tsunoda dejó entrever algunas declaraciones interesantes en el cual dice el buen yuki que él observa a se basan fetel como director de alfa tauri si no sé si se le salieron las palabras a yuki tsunoda pero también me resulta interesante y me parece lógico a ver si llega se basan fetel que algunos medios lo colocan como jefe de equipo de alfa tauri para después dar el brinco ya red bull me parece coherente porque él trabajó con lores mequis en ferrari ir armando su equipo no me sorprendería también en un tiempo más adelante que matevinoto pueda terminar en red bull recuerden están acomodando el terreno y si hay un equipo que va a estar trabajando y va a estar sufriendo con los motores de 2026 al momento es red bull power trains y llevar a matevinoto sería espectacular pero bueno esa ya es harina de otro costal que estaremos analizando en otro vídeo me parece coherente esto no a ver vamos analizando si se basan betel llega pues ya va armando su equipo de trabajo pero si france tos continúa y es el laborante mequis el que va a ocupar el lugar de director en alfa tauri a ver son cositas que hay que hay que analizar pero lo que sí es un hecho que mucho personal se le está yendo a la gente de ferrari si se están reforzando con unos cuantos repetimos el día de ayer comentábamos de estos dos ingenieros que llegan por parte de red bull racing así es que déjenme los comentarios que le parece a usted esta desbandada que se está dando con la gente de ferrari señores ya está confirmado vamos a pasar al siguiente tema recuerde usted que el día de ayer estuvimos platicando sobre este formato al sprint que no estaba confirmado en la clasificación si ya sabíamos que el viernes se iba a estar desarrollando la práctica libre 1 la clasificación para el domingo pero el día sábado existen algunas dudas cómo se iba a desarrollar la clasificación y por supuesto la carrera al sprint ya el domingo tenemos la carrera normal y es que el día de hoy se da por enterado ya se oficializa cómo va a ser el formato del próximo fin de semana aquí lo estamos observando en la pantalla lo que ya habíamos platicado ayer lo que ya se había adelantado el viernes práctica libre 1 normal 60 minutos después vamos a tener la clasificación para el gran premio para la carrera del domingo q1 q2 y q3 como lo conocemos normalmente hasta ahí no hay cambios para el sábado ya confirmado vamos a tener todo ese día para la carrera al sprint la clasificación ojo existen algunas dudas si va a ser q1 q2 q3 o clasificación a un solo giro va a ser q1 q2 y q3 pero hay algunos cambios la q1 será de 12 minutos y solamente van a poder utilizar el neumático medio que lleva pirelli la q2 va a ser de 10 minutos con el neumático medio mientras que la q3 va a ser de 8 minutos con la goma blanda así es que va a ser rapidita la clasificación y ya la carrera al sprint la vamos a tener igual que en el 2022 con los mismos puntos al primer lugar 8 unidades al segundo lugar a 7 al tercer lugar se le dan 6 puntos hasta llegar a una sola unidad el domingo ya no hay ningún cambio tenemos la carrera normal como cada gran premio así señores que ya está confirmado díganme usted le agrada a ver de momento de momento todos podemos argumentar no me gusta si me gusta yo creo que para efectos de espectáculo me me interesaba más el formato pasado que con la carrera al sprint se dieran los lugares de salida para la carrera del domingo quisieron hacer una adecuación quisieron hacer cambios lo que sí es un hecho y esto lo tiene que analizar fórmula 1 ya lo comentamos el día de ayer donde el cual dominicali decía que las quien la quiere introducir en todas las carreras hay muchos pilotos que no están contentos hay equipos que no están contentos con estas carreras al sprint y llevarla a un circuito donde volteas y tienes muros por todos lados no entiendo la verdad hay algunos equipos que van a llevar actualizaciones se me viene a la mente aston martin una la trasera red bull también va a llevar actualizaciones mercedes llevar algunas actualizaciones ferrari no todavía ferrari no va a llevar nada mclaren también anunció que vayan unas cuantas mejoras al pin pero en los muros solamente van a tener la práctica uno para probarlo después parque cerrado y se acabó ya el lunes estaríamos platicando si funcionó o no funcionó me resulta no sé complicado el poder entender por qué en azerbaián porque en bakú es como llevar una carrera el sprint a mónaco por los muros porque a ver en el entendido que son circuitos y callejeros que hay muros por todos lados que las barreras están muy cercanas pero hay mucha diferencia entre bakú y mónaco no en el otro no puedes adelantar por ningún lado y en bakú si hay algunas zonas en las cuales se puede adelantar y es un circuito que se presta para para muchas sorpresas quién va a arriesgar qué piloto se ver contra el muro y afectar su carrera y es que el problema es este si desde el viernes por x razón circunstancia tienes algún percance se afectó tu fin de semana se acabó el fin de semana así es que los pilotos deben estar muy concentrados en este nuevo formato la clasificación le voy a le voy a dar el beneficio de la duda a la clasificación porque la sprint pues ya sabemos en la misma modalidad de los años pasados pero a la clasificación le voy a dar el beneficio de la duda la quiero observar recuerde usted entonces la q1 de 12 minutos con el neumático medio la q2 de 10 minutos igual con la goma media y la q3 con la goma blanda que lleva pirelli así es y la q3 será de 8 minutos vamos a ver vamos a ver pero esto ya es lo confirmado ya en la previa del próximo jueves vamos a estar ya también presentando los horarios de la competencia pero ya lo estaremos visualizando el próximo jueves ya con toda la previa del gran premio señores quiero invitarlos a participar por cortesía de nuestro patrocinador inter punto mx seguro seguro tú puedes ganar uno de estos tres paquetes que tenemos de sergio pérez muy muy bonitos una gorra oficial de sergio pérez una postal también del piloto mexicano y un alerón escala miniatura de force india ojo porque la dinámica la estamos desarrollando en nuestro grupo de facebook f1 racing team en la descripción del vídeo está el link de nuestro grupo en facebook vaya participe no se va a arrepentir son tres paquetes tres ganadores gracias a nuestros amigos de inter punto mx no se olvide el suscribirse pero sobre todo apóyanos con un buen like eso nos ayuda bastante su servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye